Pues amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlo Federico. Pues mire, la señora Lili Tellez, se le ocurrió meterse con Eddie Small, compararse con él, decir una clase de bajezas como ya la conoce usted, pero el tremendo Eddie Small, tan disciplinado y tan sutil que es para contestar, la dejó boquiabierta a esta señora, que por cierto, senadora por el estado de Sonora, en el cual no ha rendido cuentas por aquellos rumbos. Pero pasemos a la información para que quede usted mejor informado. Pues como lo veía en pantalla, la señora Lili Tellez, ¿qué fue lo que le dolió? Esto, porque fue a visitar a la señora también doctora, o vaya usted a decir, Total, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Llegó por aquel lugar, y a esta sinvergüenza se le ocurrió decir esto que le vamos a mostrar aquí en pantalla. Vamos a ver. Dijo, en mi gobierno habrá seriedad, no payasadas. Daremos paso a la razón y a la ciencia. No se rebajará la administración pública a propaganda electorera de circo. No hay tiempo que perder ante los graves problemas de los ciudadanos. A ver, señora Lili Tellez. Nunca le voy a poner qué le respondió a Diezmol, qué le respondió Jairo Calixto, qué le respondieron infinidad de personas a esta, pues qué le diré, desvergonzada, cínica y vulgar, la señora Lili Tellez. ¿Por qué dice payasadas? ¿Por qué habla con el denuesto, con el de la denigración, con el clasismo, con el racismo que la caracteriza? Así quiere ser gobierno. Ahora, ¿quién le dijo que iba a ser gobierno? Les digo que simple y sencillamente los vuelan por ahí, y luego se la creen. El hecho de que usted tenga una forma de despotricar tan altanera. Lo vi con Vicente Serrano como esa manera tan modosita, de ser tan violenta, con una simple sonrisa, con una expresión que hizo en ese momento llamándole a Vicente Serrano. Yo no sabía que usted estaba tan bajito. Pues creo que usted está más bajita, nada más que como que usa truco por ahí, señora Lili Tellez. Pero vamos a ver por qué tanto dolor de esta señora. ¿Qué era lo que hacía Claudia Chainband? Mire la fotografía, dice... Tuve el agrado de conocer y platicar con Eddie Small, una persona de gran corazón. Ya vio qué diferencia, señora Lili Tellez. Una persona de gran corazón. Hablamos del amor como parte fundamental de la vida y de las acciones diarias. Amor con amor se paga, pero usted poco ha de saber de eso, o casi nada, o nada diría yo. La ausencia de amor está ahora sí arropándola a usted, señora Lili Tellez. ¿Qué le respondían en las redes sociales? Vamos a ver en otra red, por qué esta señora me tiene bloqueado. Esto que le puse hace un momento es un truco que tengo que hacer con otra cuenta para poderla ver ahora sí en estos instantes. Pero, pues, Eddie Small, siempre contestando de una manera sutil. Y le contesta, como ve aquí en pantalla. Déjeme la engrandezco un poquito más para que nos quede un poquito más claro por ahí. Dice Eddie, señora Lili Tellez. Ya vea lo político que es ya Eddie Small. Dice señora Lili Tellez. En su gobierno. No habrá payasada simplemente porque usted no va a tener gobierno. Guarda el tuit. Se acuerda de mí. Quien se mete, se burla del peso corporal de los mexicanos, no podría aspirar a ser presidenta. Usted no le llega a los talones a Claudia Chamberlain. Y creo que tiene toda la razón el señor Eddie Small, este gran modista, que por cierto le mandamos un gran saludo y un abrazote. Y muchas gracias por haber asistido a la marcha del 27 de noviembre, el domingo pasado. Y tiene toda la razón. ¿Cómo va a ser gobierno una persona tan vulgar, clasista, cínica, violenta? ¿Qué más le podremos decir? Bueno, agréguenle usted y corrupta, corrupta, porque lo que menos hemos visto es que trabaje como senadora, como bufona. Pues ahí se ve constantemente. Jairo Calixto, como lo ve ahí en pantalla, que trabaja ahí en el canal 11, en el canal 9, dice Milenio, perdón, dice Jairo Calixto, que lo diga una fanática de broso, el Trujillo Tenebrosio, tiene su chiste. Déjense ahí, dice por ahí. Arturo Cárdenas dice, y suelta la sonrisa, Yari Obradorista dice, lo que en verdad quiso decir, odio a la comunidad LGBTQ, no merecen nuestro tiempo, no son importantes para mí ni para el PAN, si gano, no tendrán voz ni voto en mi gobierno. Y le pone por allá abajo y dale a Montoya, todo eso dijo, yo también así lo entendí. Sí, es una persona también homofóbica, porque la forma de vestir de Edith Moll, quizás sea criticable para muchos, su extravaganza y su manera de vestir, pero que se meta de esa manera tan vulgar como lo hace, creo que es lo que no se vale. Si Edith escogió vestirse así, bueno, puede ser sentido de crítica, oiga, pero, ¿qué dice cuando Edith Moll nos platica de economía? ¿De por qué el dólar está estable? ¿Por qué las gasolinas también están estables? Por cierto, ahorita salía la gasolinería de aquí de enfrente, oiga, $19.50 la premium y $18.50 la verdementada. Señora Lili Tellez, hay lugares donde no abusan y donde la gasolina está a ese precio, y nos lo dice Edith Moll constantemente del porqué de las cosas, porqué las devaluaciones en el pasado, ¿acaso usted sabrá algo de eso? ¿Acaso usted está enterada, señora Lili Tellez, de las dádivas que va a dar el Tren Maya? Dos bocas. ¿Acaso sabe que el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, ya está gozando ahora sí de vida? ¿Y sabe que uno es de los mejores aeropuertos funcionales del mundo? Digo, si no le vamos a tener que dar la clase, porque ustedes son ciegos y muy ciegos. ¿Cuál gobierno, vieja? Dice Naika por ahí, dice yo soy opinión general, YouTube, dice por ahí, las payasadas hablando de payasadas. Lili Tellez, primero rinda le cuentas a los sonorenses de su traición, después platique, opine cuente sus aspiraciones guajiros de ser presidenta. Y ya luego vemos después si la tomamos en serio. Dice por ahí la raza que ahí lo tiene, dice Sergenovic, le digo que eso de pensar no se le da muy bien a usted. ¿Verdad? Si se da cuenta que con ese comentario usted le está faltando al respeto a un ciudadano llamado Edith Moll. Y por último, déjeme decirle que aquí la única payasa que diariamente hace sus circos es usted. Eso es lo que le mandan decir. Ahora sí. ¿Y Edith Moll qué le dijo? Señora Lili Tellez en su gobierno, no habrá payasadas simplemente porque usted no va a tener gobierno. Así de claro. Y mire nada más y nada menos lo que nos compartió aquí Edith Moll. Dice. Gracias por este tweet, ¿verdad? Donde dice, Ojo, una persona de gran corazón. La jefa de gobierno, Claudia Chemin, se reunió con el experto de moda Edith Moll. Así le informaron ambos en sus respectivas redes sociales. Y Edith Moll contestó. Gracias. Es hermoso poder compartirles que vienen cosas increíbles para México. Y todos los mexicanos con la continuación que se dará al gran proyecto de nación hacia la transformación de nuestro querido López Obrador. Y en el 20-24 de la mano de una gran dama de amor, Claudia Chemin. ¿Por qué es tan importante esta situación? ¿Por qué esto hay que puntualizarlo constantemente? Porque debemos de quitarnos ahora sí todos esos prejuicios constantes que se dieron durante mucho, durante más de 30 años. Donde ser homosexual era tachado en su momento. Y era como si fuera un pecado. Hoy en día, desde 10, 15, 20 años hacia acá, como que fueron cambiando las cosas poco a poco. Y en esta cuarta transformación, el presidente de la república ha abierto las puertas ahora sí a todo tipo de pensamientos, de ideales, maneras de accionar, siempre y cuando se comporten ahora sí como dictan ahora sí las normas del buen vivir. Y creo que a nadie nos afecta cuando Edith Moll se viste de esa manera. Al contrario, nos llama mucho la atención que una persona del mundo empresarial, de allá de la alta al curia, no puedo decir de la oligarquía porque la oligarquía son rapaces, clasistas, son gente demasiada racista. Y Edith Moll no pertenece a la oligarquía, pertenece ahora sí a la clase, una clase social pudiente en la cual ve con buenos ojos esta cuarta transformación porque lo ve con mucha objetividad y no tiene tapujo alguno. Y como no tiene tampoco ideales para seguir enriqueciéndose a consta de crear más pobreza en este país, Edith Moll se ha convertido en un patriota en este momento, en esta cuarta transformación. Un pilar en la información, un pilar en su manera de discernir. Es por eso que le duele mucho al conservadurismo que una persona que viene de ese ámbito, pues hoy abrace a un presidente que pernocta en estos momentos allá en Palacio Nacional. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien informado, no se olvide de darle like, suscribirse al canal. Ya sabe que Conexión está el pide el cañón en esta cuarta transformación en Facebook y en YouTube. ¡Vámonos riendo raza!